Familias afectadas por un accidente en Pachuca que dejó una persona fallecida y 14 heridos presentarán una denuncia colectiva. Según testigos, el conductor de la Urban viajaba sin licencia a más de 120 kilómetros por hora y con personas paradas. Jorge Alejandro Agis González, abogado y lesionado, detalló que el conductor ignoró advertencias de los pasajeros y aceleró para ganar el paso a una pipa de gas, provocando el accidente. La Urban volcó, expulsando a una pasajera por el parabrisas. Se destaca la necesidad de mayor control sobre los conductores de transporte público.